La Berlinale concedió el sábado el oso de oro al documental Sur Rue de Man, del director francés Nicolas Filibert. La película lleva a los espectadores a una barcaza en el río Sena, en París, que funciona como una residencia de día flotante para adultos que sufren trastornos mentales. En una noche llena de sorpresas, el oso de plata se lo llevó una pequeña actriz española de ocho años, Sofía Otero, por su interpretación de una niña transexual en 20.000 especies de abejas, de la directora española Estivaliz Urresola. Gracias.